hola a todos ustedes y bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno les voy a presentar el vhs de titán en vhs como les digo esta película ya la vi me pareció bien y esta sí está doblada al español no sé si recuerden ustedes que yo la tenía también de vhs pero estaba subtitulada pero está ya está doblada al español y de hecho todavía tiene su su práctico aquí lo tiene no se lo he quitado porque no no quiero quiero que se quede así bueno la película me pareció bien y se los recomiendo sí sí se los recomiendo y doblada al español pues está mucho mejor si tiene un avance de los x-men club es la primera que tienen un avance de esa y después inicia la película y después un pues si un detrás de cámaras de los x-men como se grabó la primera pero bueno esta película me costó muy barata me costó nada más 10 pesos con mi amigo marcos de le mando saludos a él porque él dice que me consigue estos vhs en tianguis nada y pues casi no compro nada en el itenet de hecho me he cobrado ya nada más que puro tianguis busco películas en vhs y cuando encuentro pues las compro obviamente pero está así aquí la tengo vhs y pues me gusta estuvo bien les voy a presentar el cassette se lo voy a sacar ahí está sigue casi está un poquito viejo pero así se ve bien la película no tiene ninguna falla la cinta está en muy buenas condiciones y eso es lo que me gusta y como les digo no le voy a quitar este estudio esta bolsita no se la piso quitar así que bueno aquí se los dejo el vhs de titán bueno no sé no sé qué más decir creo que ya me despido creo que hasta aquí llega el vídeo y nos veremos muy pronto adiós cuídense